Hablemos hoy día sobre una reunión trascendental e importante. El Foro por la Democracia y la Denuncia a las Dictaduras del Crimen Organizado. Se produjo en los Estados Unidos con la asistencia de varios expresidentes de la República de América Latina y desde luego con la presencia del licenciado Lenín Moreno, presidente por 20 días más de los ecuatorianos. Allí, claro, está, se denunció como la cabeza, el eje del crimen político organizado a Cuba, pues con sus acólitos, Nicaragua, Bolivia, la Argentina, México, y ahora con la amenaza a Colombia con un eventual triunfo de Gustavo Petro y al Perú con una eventual victoria de Castillo, dos procomunistas. Varios expresidentes estuvieron allí y obviamente, como acabo de decir, la presencia de Lenín Moreno. Moreno tuvo una larga intervención, debo reconocer que muy coherente, inclusive me atrevo a decir que amena, tanto que concitó la atención del foro y destacó tres de lo que él llama sus logros, lo cual es cierto. El apoyo a la Fundación Manuela Espejo y a los discapacitados, eso es una gran verdad. El respeto a la libertad de expresión, esa es otra gran verdad. Y por supuesto se anota, no es cierto, un punto importante a su favor con la expulsión del delincuente Julian Assange de nuestra Embajada en el Reino Unido, eso es cierto. Su conferencia, sin embargo, se vio empañada por varias falsedades. Claro, la audiencia allí, salvo el doctor Hurtado que estuvo presente, el resto no conocía de la administración de Lenín Moreno y supongo que le creyeron todo lo que dijo, pero dijo algunas mentiras. Dijo que en el 2006, él ya se había decepcionado del socialismo por sus fracasos. No obstante, recordemos, fue el vicepresidente de Correa y apoyó al socialismo del siglo XXI con toda su pasión y con toda su fuerza. Luego fue alto funcionario diplomático allá en Ginebra y nada dijo en contra del socialismo, del cual dice haberse decepcionado. Mintió. Dijo que se opuso a la persecución al diario El Universo y al periodista Emilio Palacio. Mentira. Nunca abrió su boca Lenín Moreno. Ni como vicepresidente ni como diplomático, ¿no es cierto? A favor del universo o a favor del periodista asilado. Dijo Moreno que denunció los atropellos de Correa. Mentira. Nunca se supo de la boca de Lenín Moreno ninguna denuncia a los atropellos múltiples en todo sentido de su presidente Lenín Correa. Es más, perdón, Rafael Correa. Es más, en foros internacionales, Lenín Moreno se dedicó a alabar hasta el punto, qué sé yo, ¿no es cierto?, de la melosidad, de un derrame de una tonelada de almíbar, hablando y diciendo de Correa que era un líder iluminado, lo más grande y lo más alto de América Latina en el siglo XXI. Eso dijo. A cada momento los periodistas le sacan eso. Dijo, esto sí que fue una cursilería en medio de la coherencia de Lenín Moreno. Dijo que la noche, la famosa noche triste de Hernán Cortés en la conquista de México, era juego de niños al lado de las dificultades que él había tenido que atravesar como presidente de la República del Ecuador. Dijo Lenín Moreno que había denunciado el endeudamiento de Correa. Mentira. Es más, Moreno en su gobierno se endeudó porcentualmente más que el propio Correa. Dijo que denunció a las FARC. Otra mentira. Nada dijo Lenín Moreno, siendo funcionario, vicepresidente y diplomático de Rafael Correa, nada dijo sobre las computadoras, las laptops de Raúl Reyes y del mono Jojoy. Guardó silencio. Y protegió, tengo entendido, a su amigo Gustavo Larrea, que era el correo del crimen organizado de las FARC. Mentira. Dijo que había denunciado el campamento de Angostura. Por favor, don Lenín Moreno, tenemos buena memoria. Usted guardó silencio. Es más, acusó y en una forma casi feroz al presidente Uribe por haber hollado la soberanía territorial del Ecuador. Usted aplaudió a Correa cuando Correa se opuso y empezó a mostrar su adhesión y su apoyo al campamento de Raúl Reyes en Angostura. Volvió a mentir allá en Estados Unidos en estos últimos días. Dijo que en su gobierno había disminuido el narcotráfico en el Ecuador. No es así. Otra falsedad. Mintió. El narcotráfico hoy se ha tomado, es más, se ha tomado varias instituciones ecuatorianas, instituciones públicas. Y se dice que algunas privadas también. Y cuando digo privadas, me estoy refiriendo, según dicen, a casas financieras. Que el narcotráfico disminuyó. Y ahí está, pues, patente, terrible, trágico, el episodio del asesinato a tres periodistas de Diario El Comercio. Cuando las FARC, pues, siempre fueron narcotráfico y ahora abiertamente, abiertamente en Colombia y penetrando el territorio ecuatoriano. Volvió a mentirle, Dín Moreno. Dijo que ha luchado denodadamente contra la corrupción. Ahí están los fugados en sus narices. Y se dice que con su venia, varios de los encarcelados, fugados, ante las narices del presidente Moreno y de su ministra de Gobierno y Policía, la señorita Romo. Y ahí está represado en Contraloría y represado también en la Fiscalía y en el Ministerio Público la investigación sobre el enriquecimiento de sus hijas, de las INAS, que supongo ya se sabrá. Dijo el señor Moreno en este foro en Estados Unidos que había renegociado la deuda por 12 mil millones de dólares. Otra falsedad. Se arrodilló ante el Fondo Monetario Internacional y se buscó dinero de donde no había para pagar a los tenedores de los bonos, de los bonos global. Así es. Es decir, en definitiva, en medio de la coherencia, porque tengo, debo reconocer que la intervención fue coherente, fue amena, concitó la atención de los presentes, pues resulta que en conclusión el gobierno de Moreno allá en ese foro había sido una maravilla, algo inédito. Lo que no entendemos es que habiendo sido la maravilla que pintó allá el presidente ecuatoriano tiene en este momento un 97% de rechazo de los ecuatorianos y apenas un 3% de adhesión. Pero para hacer excepción a la coherencia de la cual hablo, que me gustó, me sentí bien como ecuatoriano, pues no podía faltar un disparate. Dijo que le habían dicho que esperaban de él que fuera un mejor presidente de la república y dijo una verdadera agresión contra el soberano pueblo ecuatoriano. Dijo y contestó que él habría esperado tener un mejor pueblo, un mejor pueblo. Esa es una agresión, pues. ¿Puede usted pensar eso, señor Moreno, pero no podía haberlo dicho públicamente, que usted habría querido un mejor pueblo? Fue una agresión al soberano lo cierto a la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, y para terminar, se acordó de que era físico cuántico y habló del horizonte de sucesos y de los agujeros negros y que los agujeros negros todos se lo tragan y que Correa y el Correísmo del cual fue él parte, parte silenciosa. Se había tragado todo, 70 mil millones de dólares como un agujero negro, pero sí fue parte de eso, pues, señor Moreno. Es decir, voy al principio. Me gustó el discurso, fue una buena intervención, nos hizo quedar bien a los ecuatorianos formalmente, pero cometió varias falsedades, varias mentiras y varios maquillajes, allá que le crean los que no le conocen. Nosotros sabemos bien quién ha sido y quién es Lenín Moreno como presidente presidente de la República. Bien, muchas gracias, un abrazo para todos. Hasta mañana o buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias. Gracias.